La maquinaria pesada está moviendo en estos momentos los restos de metal carbonizado que todavía quedan en pie en la nave de Chilueches. El incendio está controlado y perimetrado, pero todavía queda mucho por hacer. La instalación llevamos desde prácticamente final del primer día trabajando dentro. Lo que ocurre es que no se puede trabajar de forma segura a menos que demolamos la estructura. Hemos centrado los trabajos en la zona exterior para evitar propagación, derrame, ampliación de los vertidos que pudiesen causar un desastre natural, pero ya estábamos trabajando dentro de la instalación. Los efectivos de la UME realizaron el primer día del incendio tres balsas de contención en un arroyo cercano para que los residuos tóxicos no llegaran al río Henares. Nuestras estaciones han estado tomando muestras en el río Henares, también en las orillas, y los parámetros de medida son absolutamente normales, con lo cual debe haber tranquilidad total. Lo mismo quiero decir con respecto a las medidas que nuestras estaciones han tomado de la calidad medioambiental en las poblaciones y urbanizaciones de alrededor. En la extinción del incendio participan bomberos del Consorcio de la Diputación, así como los de Guadalajara, efectivos de la UME, el Infocam y Protección Civil. Están actuando 117 efectivos aquí de los distintos grupos intervinientes aquí en la zona. La noche se ha pasado también con 103 personas, es decir, los trabajos se están realizando tanto por el día como por la noche. Paralelas a las labores de extinción del incendio, la Guardia Civil está localizando a los responsables de la empresa. Estamos también realizando el atestado. Tenemos que dar cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente, tenemos que dar cuenta a los jueces y andar con mucho cuidado antes de hacer las cosas. En estos momentos, gestores autorizados están retirando residuos de la nave. Todavía se desconocen las causas que han originado el fuego.